¡Suscríbete al canal! Si miro al cielo, me da miedo, si miro al suelo más. Padre nuestro que estás arriba, me tienes que escuchar. Cuando escribirás un cuento, que cuente las cosas que yo siento. Cuando darás a mi padre, un poco de tiempo para hablarme. ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo pasará? Cuando llegara un buen día, hay que pueda irme con mi padre a papillas. Cuando sentiré sus pasos, que junto a mis pasos me acompañan al andar. Jugando en la ciudad, sin calles que cruzar. Jugando en la ciudad, sin calles que cruzar. Cuando harás un nuevo cielo, para que la paz levante el pueblo. Cuando jurarás la guerra, que si tú no puedes, no hay quien pueda. ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo pasará? Que un buen día, en que pueda irme con mi padre a pasear. Cuando sentiré sus pasos Que junto a mis pasos Me acompañan a la aldea Jugando en la ciudad Sin calles que cruzar Jugando en la ciudad Sin calles que cruzar Buenas noches Que descanses Yo voy a dormir Hasta mañana Padre nuestro No te olvides de mí Solo te pido Que mis sueños Se hagan realidad Y mañana Cuando despierte No sé un día más Cuando pasará Cuando pasará La 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 Questa, questa 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 Questa